Bueno, queremos invitar en este momento a este mismo escenario al señor Emanuel del Real desde México El hombre que vio nacer a Café Tacuba y tantos éxitos que tiene a su haber He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana y tírate He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana y tírate Sé que no lo harás, tu sonido que no puede más Sé que no dirás palabras de verdad Si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana y tírate Sé que no lo harás Sé que lo dirás, palabras de verdad He encontrado cosas buenas para soportar El caliente hambre, ¿cuándo me voy a acostar? Si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana y tírate 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 Tírate